Esta es la primera vez en Cúcuta que animales abandonados en la calle con algunas enfermedades o lesiones serán atendidos en un programa especializado para ellos que lidera la administración municipal. El Consejo de Cúcuta aprobó un proyecto que permitirá a los animales de calle en la ciudad recibir atención médica especializada para que tengan una vida digna. Buscar la ruta de atención a animales en extrema vulnerabilidad, animalitos que están padeciendo ese dolor que trae el abandono en las calles de nuestra ciudad. Para la puesta en marcha hay un programa que va a brindarle garantías a nuestros seres sintientes en la ciudad de Cúcuta. La iniciativa que venía siendo impulsada desde el año pasado permitirá que se pueda atender alrededor de 250 gatos y perros en condición de calle durante el año. Las atenciones médicos veterinarias establecidas para la población en extrema vulnerabilidad y en condición de calle en la ciudad establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo necesitaba una ruta y ya lo entendió también el Consejo Municipal. Estas dos entidades, Consejo Municipal y Alcaldía de Cúcuta están mirando en un mismo camino para atender a los animales. Este proyecto que deberá entrar en vigencia en el próximo mes será reglamentado por la Secretaría de Gobierno de Cúcuta. ¡Gracias!